Hola familias, tutores y estudiantes. Yo soy Elia Chávez, instructora de padres del Departamento de Familias y Comunidad de Arlington ISD. En esta ocasión, en nuestro momento motivacional, celebraremos a mayo como el mes de la salud mental. También hablaremos de cómo mantener a su hijo o hijos activos académicamente durante las vacaciones de verano. Y no podemos despedir el año escolar sin celebrar a junio como el mes de tomar conciencia sobre la seguridad en la Internet. Un poco de historia. Anteriormente, la Organización de Salud Mental de América, siglas en inglés MHA, celebraba solamente una semana, pero en 1949 se determinó que todo el mes de mayo se utilizaría para concientizar y educar a la población sobre la salud y la enfermedad mental. La salud mental puede cambiar durante la vida. Aquí tenemos algunos datos y estadísticas. Aquí tenemos unos cuantos síntomas que indican que puede haber un trastorno de la salud mental, como tristeza, confusión, ansiedad, depresión y también grandes cambios en la alimentación o patrones de sueño. Por ejemplo, establecer una hora regular para irse a dormir, escribir un diario, leer un libro, reír más, pasar tiempo en la naturaleza, aprender a decir no y establecer límites. También hacer algo físico, practicar meditación y respiración. Y si estas estrategias no están funcionando, busque ayuda con algún profesional de la salud mental. Aquí tenemos una lista de profesionales de la salud mental con licencia. Para evaluación y terapia tenemos a psicólogos, consejeros clínicos, terapistas y dentro de esta rama están los consejeros profesionales licenciados y terapistas licenciados en matrimonio y familia. También consejeros licenciados en el abuso del alcohol y drogas, así como trabajadores sociales con licencia. Para recetar y monitorear medicamentos tenemos a los psiquiatras, enfermeras o enfermeros practicantes de salud mental, médicos de cuidados primarios, doctores en medicina, doctores en medicina de osteopatía y farmacéuticos psiquiátricos. El verano se acerca y se llega la hora de divertirse durante las vacaciones. Ahora hablaremos por qué es muy importante que los niños sigan practicando las materias académicas de una forma divertida para que no pierdan los conocimientos adquiridos durante el año escolar. ¿Qué puedo hacer? Leer diariamente, escribir un diario, hacer que el aprendizaje sea divertido, visitar la biblioteca pública, practicar actividades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, juegos de matemática, buscar actividades divertidas en la Internet y gratuitas en la comunidad, tomar vacaciones virtuales por Google Earth. Y como mencioné anteriormente, también celebraremos a junio como el mes para tomar conciencia sobre la seguridad en la Internet. Según el sitio web de FBI.gov, nos dice que en la actualidad existen aproximadamente 750,000 depredadores de niños en línea y todos ellos tienen la llave de su casa por medio de la Internet. Aquí le presentamos unos cuantos puntos para tomar en consideración. Manténgase al día con el contenido en redes sociales. Tenga conversaciones sobre el tema. Establezca expectativas. Ponga el ejemplo. Haga un contrato de seguridad con sus niños. Sea abierto y permanezca en calma. Para más información sobre los temas mencionados hoy, visite las páginas web de la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia, Comisión Federal de Comercio y Netsmart. O comuníquese con la persona encargada de participación de su escuela para requerir alguno de nuestros talleres para padres presentados por el Departamento de Participación de Familia y Comunidad de Arlington ISD. Me despido deseando a usted y su familia un muy educativo, feliz y divertido verano. Nos vemos el próximo año escolar. Yo soy Elia Chávez. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!